Nos encontramos hoy con Raúl Sánchez de Castro. Hola, Raúl. Muy buenas. Pues estamos hoy con Raúl, gerente de Carnicas Dive, una de las empresas más importantes de España en producción y distribución de carne de caza. Raúl va a participar este fin de semana en una convivencia que se va a celebrar en la finca Los Pilones, en la población cacereña de Valde la Casa del Tajo. Cuéntanos, Raúl, ¿cómo ha sido asistir a esta convivencia? Bueno, pues todo nace de la idea de mi amigo David. Hemos un viaje de caza a Portugal. Ella llevaba tiempo con ganas de querer organizar algo en su finca. El año pasado se intentó, pero bueno, por el riesgo de incendio se suspendió o no se avanzó demasiado en ello. Y bueno, pues veníamos de cazar de Portugal el último fin de semana de febrero y una conversación sale, que nos gustaría, y nos tiramos el charco y lo intentamos. Se quiso hacer el 9 de marzo, hubo que suspenderlo por el bienvenido agua que nos cayó este fin de semana. Y bueno, pues se pospuso para este sábado y esperemos que salga todo bien, salga maravilloso y pasemos un gran día. Pues va a ser una convivencia muy interesante y en una de las actividades que se van a realizar son el despiece de carne de caza. O sea, ¿qué especie utilizaréis para ello? ¿Es solo una actividad para adultos o también pueden participar niños? No, no, no. Cuando la hacemos, la hacemos para todas las edades, sean niños, sean mayores, para todo el mundo. Bueno, pues en este caso la idea un poco que llevo es hacer algo distinto. En lugar de llevar un mes más entero, pues creo que llevaremos un poquito de carne de corzo, que nos han entrado la semana del norte. Llevaremos algo de jabalí, algo de ciervo y sobre todo lo que queremos hacer es deshuesar la carne y que directamente sea probado o degustada por la gente. ¿No? Para romper esa mitología de que la carne tiene que estar en masa de acción, de que son duros. Ahora, que llevamos carne de jabalí. Por lo menos, que yo sepa ya he visto hoy, llevamos una pierna de corzo preparada, que lo han estado probando hoy. Llevamos también lomo de jabalí. Por lo que quiero que la gente vea este producto que es deshuesado de este fin de semana, deshuesado y directamente cocinar por su vida. ¿Y cómo va a ser el taller de cocina? ¿Cómo vais a proceder a tratar esa carne? Bueno, pues hay un cocinero local, que es una artista, y va a ir cocinando la carne en directo, según yo la empiezo. Vamos a hacer la actividad un poco compartida entre los dos, como nos ha pedido la organización. Porque es bueno, ¿no? Cuando se plantea este tipo de actividades, la gente del pueblo o de la comarca se ha sumado. Oye, pues me gustaría hacer. Bueno, pues también era igual. Iba a cocinar yo la carne, pero al haber alguien que se suma a la causa, pues bienvenido sea. Entonces, él tiene pensado hacer una serie de elaboraciones. Sé que un es distartar, porque hemos hablado un poco, ¿no? Y el resto va a ser todo espontáneo. Vamos a ir deshuesando la carne al natural, fileteándola y a la plancha. Para que la gente vea que como una carne de caja recién deshuesada, sin meterla en leche, sin adobos, sin guiso, ¿no? Pues la vamos a comer y va a estar rica y tierna en directo. Entonces, toda la carne que preparéis la podrá probar la gente que asista, ¿no? Sí, sí, no, no. La idea es esa. La idea es cocinar, cocinar, bueno, filetear o prepararla en directo y directamente cocinar. Va a ser todo en directo, más una hora un día aparente, la hora del mediodía. Si la gente está tomándose algo, pues podrá degustar una carne que vamos a producir. Entonces, está muy trabajando. Y también imagino que daréis a conocer los beneficios que tiene este tipo de carne, porque habrá gente que no tenga mucha idea de la carne de caza, porque no es una carne muy a nuestro pesar que se consuma mucho. Bueno, en las zonas rurales hay más conocimiento de este tipo de carne, ¿no? Y más en un pueblo, por ejemplo, como Guadal de la Casa, la Comarca de la Jara, donde son pueblos con una tradición cinegética importante, ¿no? Y aquí se siguen haciendo muchas matanzas de estas provincias y del pueblo, donde, aparte de esas matanzas, paenar, o sea, retigar un cerdo o paenar un animal, también suelen mezclar esas matanzas con carne de ciervo de sabalín procedente a las monterías, ¿no? Pero sí, para la gente que viene a ver fuera o la gente que no lo conozca, hablaremos de las ondas de traga de caza, hablando de su buen nivel de protección que tiene, sus valores funcionales, que yo creo que es el mejor estándar que puede tener la carne. Pues sí, está claro. Y hemos visto que en los pueblos es bastante más típico que se consuma este tipo de carne, pero en los supermercados aún nos cuesta un montón ver un filete de ciervo o un solomillo de jabalí, porque crees que es tan difícil verlo. Bueno, esa es una batalla difícil, trabajando en ello, tanto las empresas como la interprofesional, es muy importante mejorar esa imagen que hay de la carne de caza para poder llegar al consumidor, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo hay muchos teleros de alto nivel y prestigio que están trabajando y dando a conocer la carne de caza, pero es muy importante llegar a los hogares, ¿no? A mí me gusta cuando me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos mal las industrias cárnicas que no sabemos llegar a los responsables de los supermercados? Claro, mira, nosotros somos proveedores de varias cadenas de supermercados y es triste, ¿no? Pero vendemos más en una semana en Alemania, en supermercados, que en España entre todos los supermercados en el resto del año, ¿no? No tenemos ese hábito, no tenemos esa costumbre y no sabemos cocinar esta carne. Y es muy simple. No sé por qué nos empeñamos en cocinar en exceso este tipo de carne. Es una carne que no tiene grasa infiltrada y al no tener grasa infiltrada tenemos que darle una cocción justa. Si nos pasamos de cocinarlo, nos pasamos a la plancha o nos pasamos de tiempo de cocinado en el horno, quedamos la carne seca porque no tiene grasa infiltrada. Y luego también hay que partir de la base que un jabalí o un ciervo adulto con 4, 5, 6 años de vida, pues hay que cocinarlo de una manera distinta a un cerdo que tiene 6, 7 meses o un ternero que tiene un año. Es igual que la carne de vaca vieja. La carne de vaca vieja hay que cocinarla de una manera distinta a una ternera. No es tan sencillo como solicitarle la cocción necesaria o la cocina necesaria para su elaboración. Pero te digo, nada más sencillo que entrar en nuestra página web de recetas y cogeridas. ¿Y consideras que esto también tiene que ver un poco con la educación en los colegios en este tipo de cocina y de consumo? Bueno, yo envidio mucho a los países europeos, Alemania, Austria, países donde luego a Finlandia, donde se habla de carne de caza y se habla de caza en los colegios. Y aprovechando el otro día la inauguración de la feria de cinegética con María Guardiola, que era la persona encargada de inaugurar la feria, pasó por nuestro stand donde teníamos la fustra que estábamos degustando agua de carne. Lo comenté con ella, ¿no? Y me dijimos, ayuda para llevar la carne de caza a los colegios. Porque a mí me hace mucha gracia cuando se habla de lo importante que es la nutrición infantil de los niños, el abuso de la bollería, lo importante es una dieta equilibrada. No hay una carne más sana y más natural que una carne de caza y no hay una carne más baja en grasa, más rica en proteína, la carne de ciego, la carne de jabalí. Mucha gente le sorprende, pero cuando podemos decir que un jabalí tiene menos grasa que un cordero, la gente se sorprende de qué es la realidad. O sea, hay estudios de Asíscaza donde demuestran que el cordero tiene más grasa que una carne de jabalí. Y cuidado, en mi familia somos ganaderos. En nuestra casa tengo 600 ovejas, para nada quiero hablar mal del cordero. Pero la realidad esta que es, y la carne de ciego o la carne de jabalí, son los valores nutricionales que envidian cualquier otro tipo de carne de baza. Y aparte, más naturales. ¿Qué pasa? Esto es una cosa que me gusta decirlo porque un cerdo, una ternera, un pollo, un cordero, son animales nacidos en una fecha determinada, comiendo todo lo mismo. Una genética similar de sus padres, o de la genética con la que trabajan las distintas ganas de bien, se sacrifican todos en la misma edad. Entonces, es un alimento plan. ¿Qué pasa? Llegamos a un ciervo, un jabalí. Es impresionante, ¿no? Como cuando traes animales de una misma zona geográfica, de una misma actividad ginegética, la diversidad que hay de color, de sabor, de olor, de aroma, ¿no? De una de una a otra, es algo que algunos cocineros, o muchos cocineros, sueñan con ello, ¿no? Me decía, me decía mi hermano y a mí, David Muñoz de Diversón, que era una locura, ¿no? Que cuando trabajas una carne de ciego, una carne de jabalí, que no hay dos piezas iguales, no hay dos animales. Quiero decir que no tendrá nada que ver... Eso es un reto como cocineros, ¿no? Y al final, a un artista, como puede ser David, como puede ser Miguel Carretero, como puede ser Luis Lera, para ellos es una fuente de motivación el trabajo. Cada carne tendrá... A lo mejor cocinas una carne de ciervo de un sitio y no tendrá nada que ver con la de otro, por la alimentación, el clima y por todos los factores que haya. Un animal salvaje, un animal silvestre, el animal hace muchos kilómetros buscando el alimento, tiene que moverse mucho, y eso le hace prácticamente que sea una carne más cirrosa, más magra, con mucha menos gasa, y lo que le hace ser único, ¿no? La alimentación que tiene, pues, un jabalí un día puede comer tubérculos, puede comer bellotas, es que una alimentación tan diversa, el pasto fresco en esta época de año, el pasto seco en verano, alma, y... Su alimentación es tan diversa que eso le hace tener una diversidad de sabores, de color, de lo más que cuando lo trabajan, te llevas impresionado, ¿no? Ese jabalí, cuando en la época que comen bellota, ¿no? Que es una... La grasa exterior que tienen los jabalíos, aquí puede tener mucha grasa, la tienen en el exterior, entre la piel y el músculo. Entonces, esa grasita que tiene, ese ácido oleico que tiene la grasa, parece más una carne de un cerdo ibérico que un jabalí, ¿no? Y mucha gente cuando viene y se le explica, y le das dos trozos de grasa distinto, ¿no? Que un jabalí de la hecha estremeña, a la raza de un jabalí de un quineo, ven la diferencia, ¿no? Hueles la grasa, ves como distintos jabalíes tienen una coloración distinta, un olor distinto, y tocas la grasa y cuando la fundes, ¿no? Es digno de verlo en nosotros. Y aparte de los beneficios de este consumo de caza, como buen cazador, ¿qué consideras que es necesario que se divulgue, además, en los colegios? Y entre las nuevas generaciones. Pues mira, yo como nieto de cazadores, hijo de cazador, cazador y padre de dos niños cazadores, espero ser abuelo de nietos cazadores, creo que la caza, el campo y la naturaleza, nos da unos valores que hoy encima se echan mucho de menos, ¿no? Creo que en el campo no se aprende nada malo, aprendes a amar la naturaleza, aprende, no sé, muchas cosas, ¿no? Aunque a mucha gente esto se lo pueda decir, ¿no? Creo que somos los mayores amantes del campo y de los animales. Cuando hay incendios, aquí estamos los cazadores llevando alimentos, llevando agua a los animales en el campo. Somos los más interesados en mantener nuestra gestión en nuestros costos, en nuestros campos, ¿por qué? Porque al final es nuestra forma de vida. Entonces, considero que nos aporta algo que quien no lo siente o quien, como hay un refrán que decía, quien no entiende ni holgura, ¿no? Pues algo parecido. Para mí es un orgullo, puedo decir, las raíces que tengo, los valores que me han incultado en el tema de la casa y del campo, que he generado en esta vida o me he encontrado grandes amigos por la casa, a los que quiero, a mí, al final, no los conoces a los solos como a mis amigos de la infancia, pero creo que un alto porcentaje de los cazadores tienen unos valores y una forma de vida que debería ser estudiada por los que no los conocen. Así es. Bueno, Raúl, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros y muchísima suerte con la convivencia de este fin de semana. Muchísimas gracias a todos los invitados y, bueno, espero que pasen un gran día. El tiempo nos acompaña. Así que, nada, muchas gracias y viva la casa.